Yo siempre había creído que la gente que va a Starbucks es porque tiene mucho dinero, porque el café este es muy caro, pero realmente es que hoy comprobé y descubrí que no es cierto. La gente que va a Starbucks es la más pinche jodida. ¿Por qué, hermano? Porque por un café tienen oficina gratis, tienen sala, vigilancia e internet gratis. No te confundas, a Starbucks van los jodidos, no los pudientes.